Estaban en las tovelas, ¿no? Estaban en los pa'lses. Estaban en los pa'lses. Estaban en los pa'lses. Estaban en los pa'lses. Y con el otro bandas, ¿no? Ah, para que diganlo. No, ya están 26, mira, está ahí. ¿Solo en la acústica afuera o no? ¿Fuera? Sí, creer, creer. Es una rola del primer disco de solista. ¿Cuál es la? Se llama Que Me Maten. Anda conmigo, ¿eh? Mi corazón, trato de dar lo mejor. Si causo daño, no es mi intención. Quiereme, suavemente. Pórmame, lentamente. Nadie podrá cambiarme. Si todos quieren que soy culpable. ¿Quieres que me maten? Si nadie puede feronarme. Que me maten, que me muero. El valor, si fuera por mi ambición, el resultado se creó Ponte en mi posición, parte de ti es igual que yo Quiereme Ponte en mi posición, parte de ti es igual que yo Completamente, pase lo que pase, nadie podrá cambiarme Los quebran todos Si todos creen que soy culpable de que me mate Si nadie puede perdonarte, que me mate, que me muero El valor Vuelvas y vueltas a tu alrededor Vuelvas y vueltas a tu alrededor Vuelvas y vueltas a tu alrededor Si todos creen que soy culpable de que me mate, que me mate Si nadie puede perdonarme, que me mate, que me muero de dolor Si todos creen que soy culpable de que me mate, que me mate Si nadie puede perdonarme, que me mate, que me mate, que me mate, que me mate Ca dévelondarme, que me mate Se celeste, no sé Meltan bro ¡Gracias!